Dichemos por cambiar este mundo. ¿Quién me manda a tener iPhone 15 que el cargador es C? No tengo cargador. ¿Alguien en Belgenano que me alcance un cargador tipo C? Por favor. Ya sé que hay problemas más reales. La gente se está muriendo de hambre. El país se está yendo a la mierda. Nos están vendiendo. Ya sé que hay problemas más reales. Pero hoy mi problema es este. Hay que respetar el problema del otro. O sea, hoy para mí esto es importante. Y para vos lo tuyo, tu problema también es importante. Y las dos cosas tienen valor. Vamos a salir adelante. Luchemos por cambiar este mundo. Hagan todo lo que quieran hacer. El límite es tu mente. La magia está en vos.